Música ¿Cómo te preparas para ser actriz? Estudiar, o sea, estudiar una carrera de actuación, saber como todas las herramientas para poder actuar. Ahora es como que mi generación, generación es poquito, antes como que ya hay escuelas para poder estudiar, hay escuelas para prepararte y todo esto. Antes los actores eran como muy a su manera porque no había escuelas para prepararse y como leer y esas cosas así. Entonces yo creo que para mí es súper importante cuando quieres ser una actriz o un actor estudiar, o sea, para mí es como básico. Hay un montón de herramientas que te ayudan a poder pararte frente a la gente en el escenario o frente a la cámara y estar presente y hacer bien tu trabajo. Entonces eso es súper importante. ¿Cómo a través del teatro se expresan y se perciben las emociones? Teatro, como el arte, el arte en general, es como el vehículo directo para sacar tus emociones de ti y poner en como parar y en más o en algo más. Y es súper lindo porque creo que mediante el teatro, mediante el arte, tú puedes decir cosas que no te atreves tal vez a decir en el día a día o que tal vez no sepas cómo hacerlo o no te atreves o no sabes ni siquiera, a veces hay cosas que ni siquiera podemos ponerles nombre que pasan adentro nuestro, emociones, lo que sea. Y con el arte puedes hacerlo y también cuando vas como espectador a ver, es como inevitable identificarte con algún personaje, con algo de los personajes que estás viendo. ¿Cómo cuidas de tu salud? Fue importantísimo para mí cuidarme porque todo mi cuerpo es mi medio de trabajo. Entonces a mí me da terror enfermarme o que pase algo como súper grande porque sé que solo ya no voy a poder trabajar. Entonces, bueno, o sea, como hago ejercicio, como para mí es súper importante como hacer ejercicio, comer sano, comer bien, trato de comer bien casi siempre, tomar mucha agua, parece cliché, pero eso es como lo más importante. Y también como darme tiempo para hacer las cosas que a mí me gustan. O sea, pasar armando ropa de cabezas, que me encanta, haciendo sudoku, que me encanta, o ver películas. Como cosas así para tener en paz la salud mental y la salud física, así como el ejercicio es lo mejor. Lo que quiero alcanzar, la siguiente meta es trabajar internacionalmente. Eso es como lo que quiero ahorita. Como lograr trabajar en otro país, en producciones internacionales o hacer teatro en otro lado. Me parece como súper linda porque es súper importante que las empresas den estos espacios para poder conocer a mucho talento nacional. Porque ya vemos muchas ecuatorianas y muchos ecuatorianos que estamos haciendo cosas súper grandes. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho ver entrevistas de la gente que hace cosas que a mí me gustan. Y creo que si veo a alguien que es muy cercano porque es de ecuatoriano también, es como que más inspirador incluso.